Buenas noches, mi nombre es Mónica Madariaga, hoy vamos a hablar del tema de biomoléculas, nutrientes y vitaminas. Las biomoléculas son moléculas orgánicas que se encuentran en los seres vivos y son esenciales para la vida ya que participan en una amplia gama y funciones biológicas. La clasificación de las biomoléculas corresponde en cuatro puntos importantes, carbohidratos lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada uno corresponde, por ejemplo, los carbohidratos proporcionan energía y desempeñan un papel en estructura en las células. Los lípidos almacenan energía y ahí la protegen los órganos. Las proteínas participan en casi todos los procesos biológicos de la estructura celular hasta la respuesta biológica y los ácidos nucleicos transmiten información genérica. Las funciones de las biomoléculas en los orgullos, por ejemplo, primero en el...